Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El Carmen inauguró obras por más de 7 mil millones. Habrá paso restringido en la vía Granada-El Santuario. Planta concentradora de leche ya es una realidad en El Oriente. La vuelta a Colombia iniciará en El Oriente Antioqueño. No cesan las agresiones contra mujeres en El Oriente, esta vez en Marinilla. 3 mil 500 millones de pesos en becas para las regiones de Antioquia. Abierta de las inscripciones en el SENA para estudiar carreras y cursos agropecuarios. Debido a los constantes robos y la programación de rumbas, la Universidad de Antioquia estará cerrada durante el fin de semana. Empresarios de transporte intermunicipal plantearán al gobierno mayores controles a informalidad. Recuperando sueños, comunidades de Genia se benefician del material reciclable. Con seis puñaladas, hombre intentó asesinar a su esposa en Guarne.